trae Gaby porque ella nos trae de todo exactamente, si hay varias noticias que te quiero platicar porque te mandan saludos de diferentes lugares, etcétera, ahorita te voy a platicar, estamos en este programa banda rockera número 346, hoy aquí desde las oficinas generales de la banda rockera, y bueno pues también celebrando a las mamás, a todas nuestras mamás rock and rolleras de México, Rolly y recordando el músico Robert Johnson, que bueno como decías lo recordamos porque fue el primero de los 27 años, pero muerto, caramba, eso es muy si, inició el club de los 27 inició el club de los 27, también Rolly, pues agradeciéndole a nuestros patrocinadores al Ciencias Cultural del Chopo que mira que bonitas, que bonitas este, playeritas, caramba del Ciencias Cultural del Chopo. Oye, sí, sí, sí y si no traes ahí la noticia yo sí la traigo por aquí, imagino que sí, no se pierdan este sábado, este sábado hay que caerle al Chopo ¿qué día cae? este, seis seis de mayo seis de mayo hay que caerle al Chopo vienen grupos de dos países para el intercambio cultural, ahorita les damos la información ahorita les damos la información también queremos agradecer a otro de nuestros patrocinadores que le mandamos saludos al Museo del Pulque, Rolly oye, saludos al Museo del Pulque y las pulquerías al director Luis Salgado y a su equipo Alex González híjoles a toda la pandilla claro ayer estuvimos por allá con algunas entrevistas exclusivas que precisamente íbamos a tener a los interpuesto pero ¿qué creen? andaban en la embajada todavía pues con esta parte de las visas y todo esto no tuvimos la oportunidad de que llegara interpuesto pero sí llegó Salón Victoria hicimos una excelente entrevista con los Salón Victoria que de hecho dicen que es la más prendida porque fue con la banda roquera Rolly sí la verdad es que yo le caí te llevaba una revista de la banda roquera que hicimos un especial de ska y bueno sacamos una foto y pues la verdad creo que ya más queda uno de los Salón Victoria de ahí salió Chino de los Victorios pero en esa época hasta había una chava también estaba muy padre lástima que no me pude quedar pero 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 saludos a Salón Victoria sí muy muy bien y bueno también agradecerles a otras de nuestras de nuestras patrocinadoras como son las diseñadoras del Tiengues Cultural de Choco en Marisela Salgado CNN en Maripinov de Maniática Eli de LV Adicción y también por ahí a Dulce Aguilar de Kevan quiero mandarles un saludo y gracias gracias por su patrocinio y bueno pues continuamos con Edonia Magazine por Marroli pues ya te platico que mira inician los festejos del Día de las Madres este fin de semana hay muchísimos conciertos Roli muchísimos conciertos que te quiero platicar mira el viernes 5 de mayo mañana en el Teatro Ferrocarrilero están los Pasteles Verdes los Terrícolas la Tropa Loca y los Bríos van a estar por ahí mañana después el sábado 6 de mayo oye perdón estuve escuchando unas rolas de los Pasteles Verde híjoles que que me recordé ahí yo de haber bailado con los Pasteles Verdes originales si si yo estaba escuchando esa rola que dice así Gaby ay bueno luego te la canto si iba a cantar contigo mira dice Alex Alpizar hoy no hubo pulque porque si no pues pero hay café dice como no oye si aquí en nuestras tacitas ahí mira como no un cafecito salud con café salud con café ese romero morales mira nos manda saludos desde Querétaro saludos a Querétaro bueno vámonos con el sábado 6 de mayo como les digo estos son los conciertos dedicados a las madres y bueno pues el 6 de mayo en la arena Rolly en la arena Ciudad de México va a estar Lupita D'Alessio acompañada por su hijo Ernesto D'Alessio que está en una gira ya de la dios Rolly ya se despide de los escenarios Lupita ya es una persona mayor pero sabes que todavía se presenta y trae toda esa energía toda esa voz y la verdad pues muy muy padre también pues pueden llevar a su mamá si les gusta pues ahora sí que hay que ir porque la gira de la dios ya se nos va Lupita hoy alcancé mi foto con Lupita D'Alessio alcancése tu foto hoy ya la publiqué mi foto sí creo que si si no yo te la oye porque y bueno este con Lupita D'Alessio este espero que la tengamos por ahí o si se publicó está publicada está publicada bueno vámonos con el domingo 7 de mayo va a ser el concierto de quien crees de Enrique Guzmán este gran concierto va a ser en la arena también en la arena Ciudad de México va a ser acompañado por Roberto Jordán los hermanos Carreón los Juligas Baby Batis y Benny Ibarra va a ser el presentador y el ajonjolí de todos los moles y señores pues tenemos entrevistas verdad Rol hicimos muchas entrevistas tuvimos la conferencia donde cada uno nos estuvo platicando pues más o menos cómo va a estar sus presentaciones van a ser cortitos todos los invitados alrededor nos dijeron como de media hora 40 minutos sí máxima es que son varios grupos exactamente son varios grupos entonces pero va a estar de agasajo y bueno Benny Ibarra dice que va a tener participación con los diferentes grupos entonces aunque va como presentador la verdad es que también va a tener algunas participaciones y él está rolando en toda la gira que está haciendo el maestro Enrique Guzmán porque bueno pues hay que hay que ir porque hay que ir a ver Enrique Guzmán Rol porque es bien importante de alguna manera reconocer la trayectoria de este enorme señor llamado Enrique Guzmán que me atrevo a decir que fue el primero que hizo una rola de rock en español en 1957 nada más que le retrasaron su disco verdad y la rola es por donde que iba yo pensaba en ti ahora risa me da no lo hago más oye que bonita rola junto con fue escrita en 1957 Gaby junto con otra bien bonita junto con la de tus ojos de Rafael Acosta otra rola también muy chida que por cierto están los locos del ritmo también en este en este evento en este evento exactamente bueno ahora otros eventos que va a haber el 7 de el 7 de mayo déjame déjame mostrar ah si la propaganda la publicidad que que hicieron mira este salió en el periódico La Jornada me da la publicidad ahí Enrique Guzmán con los fundadores del rock en español los chavos rucos dice va a estar Baby Bat y Roberto Jordán ya dijiste hermanos Carrión Los Locos del Ritmo Los Docking Delvis Los Rebeldes Los Robles Los Hooligan Vero Valdés y el conductor es Benny Barra que entrevistamos por cierto así es ahí está mira así es y pues vean las entrevistas chequenlas ahí están en banda rockera muy interesantes porque les digo pues hablan un poquito más a detalle de lo que bueno pues nos va a traer cada grupo y bueno por otro lado en el Teatro Ferro Carrilero quien no vaya a ver Enrique Guzmán se puede ir a ver a Los Panchos a Los Dandis Los Tecolines y el Trío Los Santos estos van a estar en el Ferro Carrilero y otro gran concierto Rolidia ya vengo precisamente fíjate que se va a presentar Rodrigo de la Cadena Rodrigo de la Cadena el último bohemio va a presentar su 20 aniversario porque el último bohemio este pues este apodo este sobrenombre se lo dio el maestro el maestro manzanero porque este joven desde muy muy joven fíjate que siendo muy chiquito él siempre le gustó el bolero y le decía el maestro manzanero pero porque te gusta tú eres muy jovencito tú deberías escuchar a lo mejor rojo otra cosa no pero decías que a mí me gusta mucho el bolero es mi pasión y de hecho pues es uno de los grandes precursores Rolidia del bolero del bolero en México precisamente y déjame decirte que platicando con Rodrigo pues fíjate que nos platica que él quiere invitar tiene normalmente invitados como este Carlos Cuevas que precisamente está en el player Rolidia junto con doña con doña reinita está está en nuestro player de de hoy oye sí mi sueguita hermosa está adornando pues este cartel de este programa número cuatrocientos cuarenta y seis celebramos celebramos a las madres rocanroleras también a las que no lo son porque híjoles cómo nos sigue ahorita nos mandó un mensaje mi sueguita hermosa en un momento les vamos a decir y bueno Rodrigo de la Cadena invita al maestro Carlos Cuevas pero dice a mí me gustaría hacer una colaboración con Alex Lora con Kenny porque dice también me gusta mucho el rock y nos platica de un disco que hizo Alejandro Markovich dice que hizo un disco de bolero y dice que le gusta mucho cómo el bolero puede escucharse pues muy bien en otros géneros y que pues le gustaría hacer estas colaboraciones y por cierto dice que le gusta mucho cómo se escucha el bolero gótico con Salvador Moreno dice perdón dice que sí lo ha escuchado y que precisamente le gusta cómo la fuerza que le da pues que lo interpreta en metaleros en otros géneros que no son a lo mejor tan dulces pero que sin embargo sigue escuchándose pues muy energético muy potente y que le gusta mucho y que si le y que si pudiera tocar con alguien que ahora está muerto pero que pudiera tocar con ellos sería con él con el flaco de oro así es el flaco de oro este Agustín Lara te gustaría mucho haber grabado algo con Alex pero sigue con el flaco de onda es el maestro Alex Lora pero ya dijo que si quiere grabar algo con Alex y también dice por ahí dice Claudia Sheinbaum escúchanos dice ¿por qué no nos llevas a los boleros al Zócalo? dicen una más Rosalía acuérdate de nosotros fue el mensaje que dio hace un ratito en la conferencia de prensa y bueno pues oye por cierto agarraron algunos carteristas en el concierto de Rosalía y algunos que que robaban teléfonos así que tengan cuidado tengan cuidado hay que ir acompañados y bueno cuando estés grabando pues que alguien te cuide de alguna manera y y y bueno prevenir todo eso y y donde quiera pues se cuecen nada más Gaby y cada quien defiende pero yo creo que fue un buen concierto ha sido es una una mesa de análisis y debate pero yo creo que hay que hay que hay que llevarle al pueblo al público conciertos como estos y también hay que atender al metro hay que atender todo definitivamente exactamente hay que ver hay que ver todo y bueno pues tampoco es malo que lleves un concierto al Zócalo no y tampoco es malo que vaya el bolero el bolero de pues de todos estos personajes que han dejado la historia aquí en México así es Roli bueno pues eso es en cuanto a Rodrigo de la Cadena y este fin de semana y otro concierto que puedes disfrutar también el domingo es otro pero bueno y este es completamente diferente este se llama los los Winnity Dogs ellos van a estar en el auditorio Blackberry Roli a las 21 horas van a estar y va son integrantes son integrantes de las bandas Mr. Big y el baterista de Dream Theater ellos son Richie Cotsen Mike Hornow y Billy Sheran los catalogan de alguna manera como una super banda porque precisamente han sido parte de otras agrupaciones importantes es una banda que vale mucho la pena ver pues para los conocedores que les guste el hard rock la verdad no se lo pierdan de Winnity Dogs en el auditorio Blackberry este próximo domingo Roli y bueno pues te sigo platicando Roli fíjate que la banda Kerikma va a festejar su 40 aniversario tuvimos la oportunidad de estar ayer con los Kerikma que estaban así super emocionados y entre que te platicaban un poquito lo de su aniversario y te tocaban una canción estábamos por ahí en un auditorio de 1PPM ahí en este la cronia Hipódromo Condesa estábamos por allá y bueno durante la conferencia ellos anunciaron que viene un nuevo disco se llama Morir Imaginado o sea ya canciones inéditas y todo el rollo pero también pues de alguna manera hacen una reedición de su álbum siguiendo la línea pero este ya va a ser con invitados no va a escucharse las canciones tal cual fueron en el principio ahorita van a tener invitados están por confirmarlo dicen que no quieren adelantar hasta que digamos no lo tengan completamente seguro pero lo que sí es seguro Rolly es que se van a presentar en el teatro de la ciudad el próximo 18 de agosto y es precisamente para festejar su 40 aniversario pero acompañados de grandes invitados y por supuesto pues de sus amigos músicos Rolly y bueno yo aproveché para hacerles una pregunta a los Kerikman a Sergio Silva a Tony Méndez y fíjate que yo les dije bueno pues ahorita que es su 40 aniversario van a ir a visitarnos al Tenguis Cultural del Chopo y dijeron algo muy interesante que la banda Kerikman empezó precisamente por un concurso del Chopo dicen que se iban a presentar y que incluso no tenían nombre dice Sergio que iban en el camino así diciendo Sergio Silva Sergio Silva dice híjole cómo nos vamos a llamar no sé ahora sí que se le vino a la mente pero se le ocurrió esa palabra y fue así yendo justamente camino a este concurso dice por supuesto tengo que ir a visitar a nuestros amigos de Tenguis Cultural de Chopo y festejar con ellos nuestro 40 aniversario entonces pues hay que seguirlos en sus redes sociales porque van a quieren hacer una gira ya tienen algunas fechas en algunas ciudades del país y pero bueno la fecha importante 18 de agosto en el teatro de la ciudad de Trolley es lo que nos dicen los amigos de Kerikman a 5 días de mi cumpleaños uuuh yeah tenemos que ir a visitarlos y fíjate que también pues te manda saludos Alex Castillo hace rato me encontré Alex Castillo porque fíjense que esto del festival Marvin yo creo que ya han escuchado mucho del festival Marvin aquí les presento estos carteles pero ellos van a hacer algo muy interesante que es una cosa que se llama Marvin Gateway así le pusieron y pues básicamente van a hacer muchas transmisiones pero vía online con varios músicos importantes como Gustavo Cordera como Enjambre como Rodrigo y Gabriela con varios músicos que bueno ya presentamos por ahí el cartel en la mañana aquí hay algunos pero bueno básicamente el 17 y el 18 de mayo van a poder disfrutar de esto vía online hay que buscar esto vía online pero si va a haber un concierto que va a ser físico Rolly viene el columpio asesino 17 de mayo en el auditorio Blackberry justamente también ahí por la hipódromo Condesa y bueno pues hay que asistir va a ser un buen concierto y fíjate que están con los festejos hasta hicieron su lata mira del festival Marvin por cierto por ahí me encontré los Austin TV que también van a participar en este festival y bueno pues si quieren ver un poquito más de detalles está la transmisión antes del programa para que vean un poco más acerca de este festival y pues ya casi para cerrar Rolly te quiero platicar un poquito porque como dices mira no podemos platicar de lo del tri de esta conferencia pero tampoco estamos platicando mucho de ello y me agrada mucho porque definitivamente siempre siempre en la banda rockera nos han dicho oye porque sacan mucho del tri pues son los que trabajan más definitivamente como te digo terminando el programa a las 9 empieza el concierto en México lindo allá en Estados Unidos así llama el lugar el tri el tri con el Aragán fueron por divisas para traer dinero para acá también y bueno llevarle a nuestros mexicanos trabajadores que están allá llevarles un poquito de su México así es y bueno pues mira Rolly este ya para terminar con Edonia Magazine te quiero platicar que Steffi Bell presentó su disco La Raíz precisamente el 25 de abril no pudimos platicarles mucho nada más les dejé por ahí algunas transmisiones pero pues si te quería platicar Rolly que porque estuvimos en la conferencia de prensa con Steffi y también nos acompañó al programa y al museo del pulque y las pulquerías directamente desde el museo mismo ahí llegó este llegó corriendo Steffi Bell porque híjoles la verdad le hemos seguido su carrera pues desde prácticamente desde que empezó también así es y bueno pues es una voz una gran voz para el luz nuestra querida Steffi Bell pero y para el rock pero resulta que bueno les contaré muy rápido en el tiempo de pandemia Steffi Bell tuvo la lamentable noticia la lamentable situación que su mamá la señora Marisol Villa cae enferma pero de cáncer entonces durante todo este tiempo de pandemia ella estuvo tratando de sacar adelante a su mamá y lamentablemente no lo logra pero se queda ella con esa parte no así como de ese dolor de esa tristeza y dice a ver yo canto gluz pero nunca he buscado mis raíces y su mamá era cubana entonces decide acercarse un poco a esta parte a la parte que tiene que ver con su madre entonces ella incluso va a visitar la casa de su mamá de joven en Cuba y bueno ella decide hacer un disco que se llama La Raíz Volumen 1 donde ella dice bueno pues vamos a retomar un poco estos ritmos latinos que son varios porque no nada más es propiamente uno entonces arma este disco dice que van a ser varios pero bueno sale primero ese y nos llama la atención primero La Raíz Mi Generación ese fue el primero que ya pueden ver por ahí el video que se grabó justamente en Cuba y nos platicó ampliamente de este video en el programa de banda rockera pero y quiero contarte Rolly de este tema porque si me gustaría que escucharas esto hace una canción que se llama Negra así se llama Negra pero es a mí me me impacta mucho porque durante el programa no tuvimos mucho tiempo de que nos contara pero ella nos dice que de niña sufrió mucho bullying porque pues precisamente ella como nos dijo ese día si tú la ves en México luego luego tú dices esa mujer es cubana y cuando ella va a Cuba dice sí yo soy cubana me veo como la gente que veo aquí entonces sufrió bullying porque pues le decían mucho negra entonces su canción dice negra 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 y dice que al principio ella se alaseaba el cabello dice que quería pues este con maquillajes con cosas pues blanquearse su carita entonces va el proceso de la canción y me gusta como el último bueno a la mitad de la canción dice negra 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 pero ya se acepta dice sí yo soy negra ya no voy a a volver a alasearme mi cabello me acepto como soy entonces es una canción que va en contra tanto del bullying como del racismo entonces muy fuerte muy intensa es digamos de las que más llamó la atención Rolly de este de esta pues de esta presentación que tuvo ahí el día 25 de abril en el foro Shakespeare que por cierto este fue sold out estuvo completamente lleno y bueno pues obviamente se lo dedicó a su mamá Marisol Villa y bueno pues también otra de las canciones que me gustó mucho pero esta es muy divertida se llama guapo y habla del guapo del guapo que se veía muy bien y que todo el mundo quería conocer pero como es un gossanova al final que creen que al final el guapo pues era el pato mira ahí está el pato guapo y nos regalaron el patito guapo entonces bueno pues esto fue un poquito acerca de ese concierto de Steffi Bell el pasado 25 de abril y bueno pues con eso terminamos todo lo que tiene que ver con Edonia Magazine sin informa agradecerles agradecerle a la banda roquera la gente que está conectada y pues yo le dedico mi sección pues a mi mamá que precisamente viene ya de las madres y pues le mandamos un fuerte abrazo desde aquí tanto a ella como a todas las mamás nuestras queridas mamás rocanroleras yeah la verdad es que sí muchas noticias sigue generando pues en la cultura del rock por ejemplo otra de las personas que que también pues de alguna manera estamos festejando porque es mamá de Cecilia Toussaint verdad quien acaba de presentar un disco que se llama Zócalo si no mal recuerdo hay que estar atentos ahí un disco Zócalo porque ella fue en el 2018 fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad algo así Claudia Chambau le da un reconocimiento en el Zócalo Cecilia Toussaint y sacó un disco tenían ahí cosas grabadas con su hijo que está en la batería verdad y que también ahorita fueron al Pepsi Center con tú sabes de ese concierto Gaby porque estuvo con Joseph Stone ella la invitaron la invitó Joseph Stone a que estuviera fue hace me parece que hace dos semanas la invitaron a que cantara una canción no recuerdo pero lo publicamos lo publicamos si por supuesto te digo te está presentando disco también y bueno felicidades a Cecilia Toussaint también mira nos manda saludos Miguel Vázquez de Toluquita la Bella saludos a Miguel Vázquez y sabes que nos estamos yendo y no estamos mencionando sabes que Rolly quien se va a presentar el sábado en el Choco ahorita en este momento lo voy a hacer precisamente aquí tengo todas las presentaciones que se van a dar en Radio Choco si precisamente te digo ahorita lo voy a hacer Colombia Argentina México si son dos países que vienen a hacer un intercambio cultural como comentaba yo y bueno la verdad es que este sábado 6 de mayo pues no se lo perdan Colombia Argentina y México naciones que desde hace mucho pues comparten a su gente que hace rock y siempre también desde hace mucho tiempo se sabe que entre naciones se promueve mucho mejor la música y hay más naciones que coinciden y se manifiestan ahí en el Choco nos dice nos dice el el tianguis cultural del Choco al cual pertenecemos Gaby y es un honor estar trabajando por el Choco y para la cultura del rock no se lo pierdan pues este vienen pues estas bandas ya la tienes por ahí ya las tengo aquí quieres que las lean ajá mira Skeleton Crone es post hardcore ese es de la Ciudad de México Nomoist rock de la Ciudad de México Shoah death metal de la Ciudad de México Charro Negro metal hardcore de Cuernavaca Morelos y una banda que pues a mí me gusta mucho esta banda los Zabactan y Melodic Death metal de aquí de la Ciudad de México desarme rock social de punk de la Ciudad de Bogotá Colombia los linkses pop rock indie alternativo estos vienen de estos son los que vienen de Buenos Aires Argentina Rolly son las bandas que vamos a tener si la verdad es que si caiganle desde temprano estamos de 9 de la mañana a 6 a 6 de la tarde estamos ahí en el Chopo pueden visitarnos ahí nuestras oficinas rodantes de banda rockera y el sábado pasado me visitaron muchas personalidades muchas personalidades me visitaron de Toluca llegó la familia del pájaro del pajarito que falleció ya hace unos años y que bueno me fue a visitar su familia la verdad es que caiganle va a estar padre mucha acción mucho rollo internacional mira este me llevaron cosas como a ver me llevaron estos dos discos de un grupo que se llama Mind Blues Mente Mente Triste Mind Blues les hice una entrevista ahí me llevaron sus dos discos este se llama Pintando Paredes Mente Triste Mind Blues 100% rock mexicano les digo que me recordaba a Three Souls y Mind May por el Mind verdad me dejaron estos discos los voy a reseñar ahí en banda rockera trae rolas como La Soledad La Situación oye tú oye nena eres la foto te prometo solo un sueño fue esa me recuerda le decía yo al grupo fue solo un sueño un sueño de amor pero no no esa es otra y bueno pintando paredes les digo también me recuerdan a los jazz pintando la pared híjole que buena rola y también esa de No Puedo Dejar de Tomar que se las cante por más que quiero no puedo dejar de tomar mi novia me dijo si sigues tomando yo ya no te quiero y es que no 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 puedo dejar de tomar 11 rolas trae este este disco de pintando paredes mente triste es que ya nos viene algunos carteles y bueno nada te salvará tengo aquí otro otro también otro disco de mente se llama libertad verdad bueno algo algo que me llamó la atención fue que son dos menos válidos vienen en silla de ruedas verdad y le dije le dije no sé por qué salió a colación de que banda rockera estaba transmitiendo en radio chopo y le dije a uno de los que estaban ahí y puse ahí mira este mira están ahorita los keys ahí y dice no veo yo dije me quedé un poco así como pues no sé este